Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado mis amores? Espero que súper, súper bien. Uy, hoy estoy activa niña, ¿por qué será? ¿Cómo han estado mis amigas lindas? Pues feliz domingo para todas. Hoy les estoy haciendo un pregrabado mis amores porque resulta que se nos fue la luz en la casa desde la madrugada y el teléfono no me cargó mucho, solo ando como con unos 40 de carga. Entonces nos venimos a bañar con las niñas. Yo había pensado mis amores que nos íbamos a ir a trabajar al terreno, pero ya después decidí que no porque, pobrecito mi yerno. Yo sé que ha habido comentarios que me han dicho, Maylin, ¿y por qué no te llevas al yerno y a Heidi? Pues Heidi hace muchas cosas en la casa, limpiar, cocinar, lavar ropa, hace muchas cosas. Pero mi yerno trabaja desde la, a veces se va a las cinco y media, seis y llega a siete, ocho, nueve, diez de la noche, amores. Depende, días trabajas ocho horas, días doce horas, días quince horas. Y para llevármelo el día domingo también, mis amores. ¿Para? ¿Ah? Ah, no. Y para llegar el día domingo, este, para llegar el día domingo y llevármelo ya al solar, no, dije yo. Ay, tengo toda la semana para ir al solar, digo yo. Y me vengo hoy con mi familia. Pues ahorita solo anda Sheila, Angie. Les cuento que la Ruby, como el yerno iba a ver un ratito a la suegra, dijo que iba a ir a ver, bueno, a su mamá de él, de él, ¿verdad? A la suegra de Heidi. Se fueron a visitar a la señora y pues también, como les digo, él le lleva también dinerito a ella cada semana, ¿verdad? A su mamita. Entonces fueron con Heidi a visitarla y la Ruby se me fue con ellos. Pero al ratito van a llegar y yo le digo, pues váyansele. En eso yo me pongo a preparar aquí la comidita, pero hoy vamos a estar todo el día aquí. Voy a tratar de grabarles dos videitos, pero si no, mis amores, espero que me apoyen con este videito, dejando su like, suscribiéndose. Y también quiero darle gracias a las nuevas, a las que tienen mucho tiempo de estar aquí conmigo. Me hubiera gustado hacerles un directo, que platicáramos, pero no se puede, lastimosamente no puedo, porque no ando mucha carga. Pero aunque sea, voy a tratar de grabarles unos dos pregrabados, ¿ok? Les voy a mostrar un poquito el agua. Bueno, yo quiero que me acompañen a preparar algo. Pero, chitito, niñas, cuidadito andan diciendo qué es lo que voy a preparar, ¿ok? Chitito, chitito. Ustedes solo vean, solo vean lo que voy a preparar, pero nada más. Allá está Ernesto ya haciendo el pollito. Bueno, acompáñenme. Les voy a mostrar qué trajimos, niña. Siempre me lo venís ahora. No es donde traigo un pejito. Oye, ¿cómo sabías? Ahí está don Ernestón. Bueno, mis niñas, miren. Aquí tenemos sal, limoncito. ¿Para qué será, niñas? Mírenme. Aquí tenemos el chirimol delicioso. Miren, niños. Bien rico. Bien rico. ¿De dónde viene Martín? Martín. Miren, bien mojadita, viéneme. Desde que llegamos a... Los pescaditos. Sí. Pero los pies, la cola, ¿qué te mordieron? Los pies. Los pies. Hay bastantes, pero es que es aquí donde hay. Allá no hay muchos. A mí no me mordieron. Aquí hay bastantes. No te mordieron. ¡Oh, no, callos! ¡Te callas que tiene Sheila! No, estoy acá. ¿A ti no, Angie? No, no me mordieron, niña. No te mordieron. Sí, ¿a dónde te muerden, hijo? Estoy acá. Ah, es que andan con hambre, entonces. Lo que deberían... Después vamos a irle a echar unas tortitas para que coman y grabarlos. Miren, niñas, aquí estamos. Miren. Que andamos en el lago. Me fascina venir a este lugar. Fíjense que hay otro... ¿Dónde vamos? ¿Cómo se llama el otro? ¿Dónde vamos, Ernesto? ¿El otro lago? Me gusta, pero la posa... El rebalse. El rebalse. Sí, pero yo lo conozco como el Jocotal. El Jocotal. Me gusta, pero aquí como tenemos... Miren, así. O sea, la cabañita. Le digo a Ernesto que cuando ya arreglen bien bonito acá y estén cobrando las cabañitas, mis amores, yo siempre voy a rentar una porque me han servido de tanto, tanto el estar aquí de gratis. Si cobraran unos 10 pesitos por rentar una, yo las pago, amor. Yo pago, yo pago. Bueno, ya vienen las niñas. Les digo que al ratito viene mi yerno, la Ruby, mis amores, que la extraño tanto. Aquí tenemos el chirimol. Aquí tenemos lo que vamos a preparar ahorita, lo que me van a acompañar a preparar. Aquí anda una carnívora, como es Ernesto, miren. Miren, amores. Miren, niñas. Miren, miren, miren. Ahí. Miren, ve. Ya sé que muchas van a decir, ¿Qué es eso? Y miren, este está guisadito. Es lo mismo de este, pero Ernesto lo tiene guisadito. Y este... No, aquí yo lo estoy diciendo como los chinos. Como los chinos, Ernesto. No le vas a poner mucha sal, que ya tiene suficiente. No, yo... Ya tiene sabor, Neto. No, por eso, o sea... Pero le seguí poniendo. Sí, yo como la salsa me la quito el sabor de vuelta. Oh, miren la que tiene Ernesto ahí. Pues bueno, estos yo los voy a preparar diferentes, porque estos los vamos a hacer asaditos. ¿Me dejas espacio para poner uno de estos asados, Neto? En el próximo. Después de este, del pollo. Sí, porque quiero grabar. Ya sabes que tengo que aprovechar, porque tengo solo un tiempo. Es que aquí hay unos muchachos también que están tomando, y les dije que si, por favor, le podían bajar a la música y como que no les gustó mucho. Entonces, vamos a grabar rapidito, niñas. Así que, miren, esto lo vamos a preparar. Las que sepan qué es, coméntenlo ahí. Aparte de esto, este, miren, les quiero comentar, este lo hice en agüita. Primero lo cociné en agua. Aquí viene ya con sabor. Ya le puse el sazonador, ya le puse varias cositas y viene así, cocidito en agua. Para que cuando lo tire al asador, solo se le dé un poquito de tiempo y ya esté listo. O sea, que no lleve mucho tiempo en el asador, mis amores. Aquí tenemos unas tostaditas. Ah, no, todavía no, tengo que prepararlo. Ajá. Ponete una lista de chor... Ah, o no. Sí, sí, espérame, espérame. Miren, aquí tenemos, miren, niñas, el chorricito. Miren qué delicioso, eh. Vamos a hacer chorricito y como siempre, pollito. Ya saben que el pollito es económico, entonces vamos a hacer un pollito, miren. Ya Ernesto ya está cocinando allá pollito, miren. Ahí está él cocinando allá el pollito. No, miren. Ahí está, mis amores. No nos traemos el asador porque como siempre hayamos piedritas aquí para no andarlo cargando. Así que ahí está él. Él se está haciendo su guisado de... No les voy a decir de qué. Ustedes ya saben de qué. Y aquí tenemos tortillitas, amores. Aquí está la tortilla. Hoy nos trajimos arroz, mis amores. Nos trajimos arroz, solo el chimolito. Ahí. Está muy calientito. ¿Quieren pollito? Tienen una mordita el pollito. Así que. Acompáñenme a preparar lo que les dije, amores. Acompáñenme a prepararlo. Ya. Vámonos. Bueno, chicas, miren. Aquí lo tengo. Más que todo te me enfocas aquí, ¿ok? Ya van a ver lo que les voy a poner. Ya me lavé las manitos. Bueno, por si las dudas me las voy a volver a enjuagar. Porque andaba el tiempo. Es que dicen que la comida es mejor. Vamos con las manos chucas, mamá. Queda más buena. ¿Será que queda más buena? Con las manos sucias, niñas. Vamos a ver. Y esa no es mosca, miren. Es una abeja que come carne. Una abeja que come carne. Aquí está la salsa. Bueno, miren. Lo que les voy a poner es la mostacita. Miren, niñas. Una mostacita. Así. Le vamos a poner una salsa negra. Sí. Esto es para hacerlo asadito, mamá. Y le voy a tirar un... Aquí tienen esto. Este es un condimento, ¿no? Aquí hay consomé también. No, consomé no le voy a... Ya está, ya tiene... Aunque sí, fíjate que sí. Porque es poquito lo que tiene. Un consomé de pollito. Y ahora... Vamos a prepararlo. Así. Esto queda... Ya está, como les digo, cocidito en agua. Ya rato me estaba comiendo unos pedazos. Porque está cocidito en agua, mis amores. Miren. Lo vamos a abrir. Espérense, espérense. Miren. Así. Así. Que quede bien embarradito, miren. Por dentro y por fuera, sí. Miren, esta grasita a mí me gusta comérmela. Porque es buena. La grasita de esto es buena. Era una sobrina que a los ocho meses de haber nacido, este le pegó asma. Y a su hermana, ¿qué? Apasmada. La chiquita. A la negrita. Ah, pues entonces le daban sangre de pijullo. Y manteca. Mamá, con el copio y el reprejo. No. Por lo que mencioné. Pero esto es bueno, va. La grasa. De verdad, la grasa de esto es buena. Debo oído yo. Que igual la de la gallina dicen que sí también. Para el asma. Es buenísimo. Miren, aquí ya la tengo listo. Miren, amores. Solo para irlo a tirar al asador. Miren. Uy. ¿Quién quiere un pedacita? Así lo voy a poner enteros. O lo parto. No, enterito va. Sí. Enterito va a ver bonito. Como les digo, está cocinadito en agua, mis amores. Está bien cocinado. Vamos a ponerle bien. Bien, bien, bien aquí. Por dentro para que esto les quede, pero súper delicioso, mis niñas. Bueno, mis amores. Allá lo vamos a ir a poner allá. Gracias, Ernesto. Ah. Gracias. Ah. Bueno, mis amores. Y aquí seguimos. Así que aquí está. Vaya, señores. Voy a tapar este. Espérenme. Vamos a tapar este. Y vamos a ir aquí con don Ernesto. Vaya. No, ahí está bien si ya la tiene. Vaya. Venga, Ernesto. Vaya, Ernesto. Venga, que me ha vuelto un consomero. ¿Para qué? No le estoy poniendo más consomero a eso que ya lo tienes listo, Ernesto. Pruébalo. Pruébalo. No, el garrobo, no la salsa. Vaya. Vamos a ir ahí. Bueno, ¿cómo es el tuyo? Basálalo, como vos querrás. Yo como quiera. El mío es este, mis amores. El mío es este. Y el de mi yerno es este. Este, este. El de mi yerno es este. Oh, oh, oh. Bueno, sí. Este que tienes aquí en la camisa, sí. Ya ni existe, creo yo. Mira, niñas. Ahí está, miren. Sí, es que. Y vamos a tener. Ah, sí. Pon el otro, entonces. Díazón. Porque este lo vamos a lavar para poner la. La carnita ahí. Ahí lo vamos a poner, mis. Les digo que esto va a quedar, miren. O sea, casi todo el tiempo andamos comiendo garroditos. Sí. ¿Qué? ¿No se puede decir el nombre? Espero que no me pongan copyright, por tu culpa. Les estoy diciendo las cositas y neto ya digo el nombre. Este, neto, amor. Vea, estoy tomando una foto. Ahí está. Y tenemos tres tipos de cosas. Pollo, garrodito y... Sí. Sí. Ahí está, niñas. Miren, esto se ve delicioso y va a quedar delicioso, mis amores. Y el choricito, neto. Ya voy a enjuagar esa para que así podamos, miren, tener ahí. Hay que ponerle una ristra. Ay, niña, ya le voy a poner una ristra. ¿Dónde está el choricito? Vamos a ver el choricito, niñas. Vamos a agarrar un chorizo, niñas. Vamos a ponerlo así, miren. Pero qué delicioso. Te lo vamos a poner aquí por la orillita nada más. Miren. Allí. Este ahí disimuladamente se va a ir cocinando, miren. Como el que no quiere la cosa. Ay, qué rico, miren. Miren, dos piedritas, unos bloques y ahí está. Y a comer rico se ha dicho, muchachona. Miren, todo va a estar delicioso. Y miren la hermosa vista que tenemos para allá. Ahí está la hermosa vista que tenemos. Ahorita es temprano, mis amores. Ahorita es bien temprano. ¿Cuánto tiempo grabaste tú más o menos, Ernesto? Como tres minutos. Como tres minutos. Y ahí andan aquellas chicas, miren, experimentando. ¿Cómo es ese? Turisteando. Turisteando, dije Ernesto, ¿qué andan? Dije Ernesto, andan turisteando, dice. Ya van a salir huechitos, perrito. Así que bueno, niñas. Ahorita las voy a ver para que platiquemos un ratito. Porque pues allá están, que ya quieren que... Miren, miren, miren. Creo que van a salir. Van a salir. Muevelo, creo que van a salir. Pégalo para acá, mira. Ahí tenemos. Y don Ardés. Ernesto, te hago una pregunta. Dígame. Cuando te pongo así a cocinar, la gente siempre dice que toda la vida te pongo a cocinar. ¿Por qué? Mire, yo no sé. Pues yo ya le he dicho a usted también que no le haga caso a esa gente. O sea, si yo cocino en primer lugar es porque me gusta. ¿Por qué te gusta cocinar, Ernesto? No sé, o sea, como yo me crié así, pues, o sea, digamos, solitariamente. Y el señor que me crió a mí me enseñó a cocinar de todo tipo de cosas y a mí siempre me ha gustado cocinar. ¿Empre te ha gustado la cocina? Una y otra que nosotros aquí en El Salvador tenemos, creo que los salvadoreños me van a entender que hay un dicho que dicen que para el bocado de comida hay que ganárselo bien lavando los trastes o cocinando cualquier cosa. Pero uno tiene que agradecer por el bocado que le dan a uno, ¿verdad? Entonces tú cocinas para ganarte el bocado. Pues lo cocino por varias cosas, ¿verdad? Porque te gusta, ¿verdad? Porque me gusta. Sí, porque a veces nosotros queremos cocinar y le dicen, no, yo he listo todo. Y él es el que se pone en lo de la cocina, pero es él quien lo hace. Ajá, y solo. Y mucha gente a veces dice, ay, pobrecito Ernesto, solo él cocina. Tiene que mi gente salvadoreña me va a entender cuando uno iba a unir a ti o a un familiar o a cualquier amigo. Uno donde come va a lavar el platillo, ¿verdad? Ah, pues entonces es lo que, o sea, ¿me entienden o no me entienden? ¿Me entienden? ¿Yo comprende o no comprende, amiga? Miren qué rico se ve ese asado. Vamos a enfocarlo una vez más, porque después les voy a grabar otra cosa, amores, ¿ok? Porque después de nada me serviría. A ver. Ni el garroba, está al lado. Para mí está salado. Miren qué rico se ve. Sí, es que tú sabes que tenemos sabores diferentes, nene. O sea, ay, que humi, que humi, que humi. ¿Ese me agüita en todo? No, no, así déjalo, si yo voy a comer de este. Bueno, tal vez te agarre un pedacito. No, 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 no. Ese pollo creo, no estará ya. No va. Sóplalo, chabelo. Sóplalo. No, pero no va, porque se va a llenar de humo. De humo, de humo. Bueno, mis niñas, ahorita las veo para despedirnos. Gracias por acompañarme. Ya las veo, mis amores bellos. Bueno, mis amigas lindas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo videíto. Se los agradezco de todo corazón. Pues ya vieron lo que vamos a comer súper delicioso, ¿verdad? Ustedes, chititos, nenas, chititos, que las estáis viendo. Ni digan, a Ernesto se me olvidó prepararlo para decirle que no diga. Que no diga. Siempre se los compro a la esposa de Mónica. Los que están viendo allí, siempre se los compro a la esposa de Mónica. Porque el esposo, la esposa de Mónica, o sea, excuse me. Al esposo de Mónica, porque él siempre agarra así, me llama Maylin. Este, aquí tengo tal cosa. Este, me dice él, ah, mira, yo se los compro. Y los voy guardando para cuando salimos en ocasiones así. Así que, bueno, mis niñas, gracias por el apoyo, por el cariño. Tal vez al ratito les pueda grabar algo diferente. Porque tal vez bañando o algo así, ¿verdad? Y que no se me apague el teléfono. Bueno, como nuevamente les digo, no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario. Besitos y abrazos. Que pasen un feliz domingo bendecido. Sin nada más que decir, shalom, shalom, mis amores bellos. Nos vemos en un próximo videíto.